¡Madre mía! ¡Qué divertido que está haciendo este programa sobre los animatrónicos! ¿Por qué no sé hablar? ¿Por qué digo que divertido está haciendo este programa? O sea, ¿qué me pasa? ¿Me estoy volviendo bobo yo aquí ahora o qué? Están comentando todo el lore, toda la historia y he estado pendiente al 100% para enterarme de ella. Y un momento acabo de escuchar el timbre. Hay alguien, creo que hay alguien fuera de casa. Vamos a ver quién es, pero no estoy esperando la visita de nadie. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? No, qué raro, no hay nadie. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Vale, eh... ¡Hola! Quería hacer una pequeña broma. ¿Cómo es que estás morado? Sí, sí, qué guay, sí. Eh... ¿Qué haces? Sí, sí. Quería buscarle una cosa, aunque creo que es de gratitud poner primero un reto de likes. Eh... ¿Sí? ¿Cuál va a ser el reto de likes? El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse y tiene que dejar su likecito. Vale. Vale, muy bien. Y que comenten la palabra morado. Veo que usted también lo es. Sí, 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 sí. Vale, eh... un momento, ¿vale? ¿Cuántos likes dijiste que tenían que superar en total? No dije ninguna cifra, pero creo que 400 estaría bien, sinceramente. Vale, un momentito, ¿vale? Un momentito. Sí, claro. Eh... chicos, chicas, eh... ha venido por algún motivo el hombre de morado en mi casa. Ya lo habéis escuchado, ha puesto un reto de likes. Yo, si fuera vosotros, dejaría a Alec ahora mismo. Más que nada porque, vamos, no me fiaría en nada de él, ¿vale? Ya sabéis que este hombre no es trigo limpio. Ya sabéis que tiene cosas muy turbias en la cabeza y no sé por qué ha venido a mi casa. Así que le voy a seguir un poquito el juego, a ver si me entero. Eh... vale, ya está, ya está. Ya puedes entrar, ya puedes entrar. Te he visto. Uy, veo que eres bastante avispado. Sí, me fijo en todo. Venía para preguntarle una cosa. ¿Puedo pasar a su humilde morada? Eh... sí, sí. Qué bueno, sí, bueno. Pues qué remedio. Sí, puedes pasar, sí. A usted también le gusta mucho el morado. Podríamos llevarnos muy bien. No lo creo. No creo que podamos ser muy amigos tú y yo. No pasa nada. No vengo a hablar ninguna relación de amistad. Ajá, vale. Genial. ¿A qué vienes entonces? Vengo para buscar animatrónicos. He escuchado que aquí han pasado algunos. A ver, eh... no... a ver, que yo sepa, no vino por aquí ningún animatrónico. Pues ya sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, sí, pero me parece que no... me parece que no he visto que viniese ninguno. No, pero... espera, tal vez puedo darle el cambio. Vale, eh... Según este papel, sí, han pasado varios. Anda, mira, qué casualidad. Pues resulta que es que sí, hice con un amigo un animatrónico. Ah, vale. No se acordaba. No pasa nada, ¿sí? Sí, sí, sí. Ven, ven conmigo. Ven, yo te llevaré... yo te llevaré ese animatrónico. Vale, le voy a llevar hacia donde está el animatrónico que he hecho con Elías. Porque, claro, si le hablo sobre el resto de animatrónicos, pues puede haber problemas. Más que nada porque esos animatrónicos, recordad que son los espíritus de los niños. Ven por aquí, William, hombre morado. Usted, ¿por qué siente tanta devoción por el color morado? Ah, pues porque me gusta mucho. Es un color como que simboliza la realeza, ¿sabes? Los reales, real hasta la muerte, ¿sabes? He escuchado algún tema de Anuel A. Ah, sí, sí, así se llama. Ni yo lo sabía. Fíjate lo que te digo. Ven, ven. Creo que sí. Sí, sí. Usted y yo nos vamos a llevar muy bien. No lo creo, la verdad. No, voy a seguir recalcando que no lo creo. Ah, bueno, no importa. ¿Dónde está ese animatrónico del que me hablaba? Sí, sí, te estoy llevando a él. Puedes tener un poquito de tranquilidad y de calma. Ya te estoy llevando. Estoy muy calmado, como estar observando. Mira, te lo presento. Este, no me acuerdo de cómo se llamaba, pero lo hice con mi amigo. Es el animatrónico de una chica. Es muy maja. Creo que sí, que me servirá. Es muy agradable, sí. La verdad que me cae muy bien. Muy buena persona el animatrónico. Bueno, muy buen robot. No me lo llevo. Pero, ¿qué haces? Nada. Usted me ha entregado el animatrónico, ¿verdad? A ver, yo te lo estaba enseñando. Bueno, no pasa nada. Ya me lo quedo yo. Le daré mejor uso. Bueno, a ver. Eso no estoy yo seguro del todo, ¿vale? Pero, bueno, en fin. Sí, yo con tal de evitar problemas. Me quería preguntar por más animatrónicos. Más animatrónicos. Más animatrónicos. Te gustaría llevarte alguno más. A ver, vamos a ir a la planta de arriba y ahí hablamos, ¿vale? Vamos a estar ahí los dos tranquilos hablando, tomando un café o algo. ¿Qué te gustaría tomar? Creo que no puedo decírselo por el bien de la conversación. Vale, ya entiendo. Soy un bromista. Se irá dando cuenta. Ya veo. Oye, ¿alguna vez te han dicho de que das también mal rollo? Eh, no, para nada. Me han dicho que tengo tonalidades moratas. Hay gente que lo llama violeta. Sí. Uy, Dios, se acaba de hacer de noche. Mal rollo, no doy ninguno. Eh, no, no, ninguno. Para nada, para nada. ¿Se ha hecho? Sí, sí, se ha hecho súper tarde. Le damos lo del café para otro día y me dice dónde están el resto de animatrónicos. ¿Le parece? Eh, a ver, es que hay un pequeño problema. Sí, ¿qué problema? Eh, a ver, ¿podemos hablar fuera de casa? No, para nada. Me gustaría buscar el resto de animatrónicos. Ah, sí, sí, pero no. Es para que nos dé un poquito el aire. Ah, claro, sí. Sí, puedes... No, no, insisto. Tú, tú, tú primero, por favor. Insisto, usted primero, por favor. No, no, de verdad, voy a hacer hincapié. Soy el anfitrión. Me gustaría que saliese usted primero. Veo que no lo quiere hacer por las buenas, así que tendré que buscar a los animatrónicos. Vale, espera, 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 espera. Vamos, espera, no, no estoy escondiendo nada. Ven, vamos a hablar, vamos a hablar. A ver, escúchame. A ver, mira, date cuenta. Mira, la casa ahora mismo no tiene... Mira, este es el salón, ¿vale? Como puedes ver, mira, si te das cuenta, no hay ningún sitio, no hay ningún escondite ni nada, ¿no? Bueno, eso no está del todo claro. ¿Usted sabe qué hora es, caballero? Eh, las seis deben ser. No, es la hora de que me entregue el resto de animatrónicos. Bueno. Sí, realmente sí. Sí, vale, tengo una idea. Es verdad, ¿me has pillado casualmente? Sí que tengo animatrónicos encerrados. Están ahí debajo, detrás de esas puertas, en la piscina. Eso dudo que sea cierto. Prueba. De todos modos, esos animatrónicos no me servirían, posiblemente, ya que estarían bastante mojados. No, no, no están mojados, no están mojados. Es que los bajamos con la piscina vacía y los metimos ahí dentro. Sí, es un almacén. Entiendo. Calculando más o menos la profundidad de esta piscina y las dimensiones que tiene, calculo que puede tener unos 104 hectolitros, lo cual tardaría bastante. Y me consta que el último registro de un animatrónico que ha pasado por aquí es de hace menos de 24 horas. Claro, el que te he enseñado, el que hemos creado. No me consta que sea ese. No, pero... Le voy a hacer una última pregunta. ¿Va a entregarme el resto de animatrónicos? Pero a ver, yo no puedo entregarte algo que no tengo. Te lo estoy diciendo, que yo en mi casa no tengo animatrónicos. Que por eso te digo, vamos fuera, hablamos fuera, tranquilo. Sí, podemos hablar fuera aquí en el jardín. Sí, sin problema. Sin problema, sin problema. Mira, es que si te das cuenta, no tengo ningún animatrónico más. Ese caballo no es un animatrónico, es un caballo normal y corriente, de hecho. ¿Y esto de aquí? Eso es un peluche. Está bien. Sí, suelen tener un tamaño bastante más grande. Claro. ¿Ves? Si yo no miento. No tiene más animatrónicos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está arañándose la piel? ¡Ay, qué asco! ¿Qué está haciendo? ¿Está como arrancándose la cara? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué hace? ¿Qué cosa más grotesca que eres? ¿Vas a darme el resto de animatrónicos? ¿Pero qué eres? Que yo no tengo ningún animatrónico. Dios mío, que se acaba de despellejar vivo. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco de animatrónicos? Quiero completar mi colección de niños muertos. No, no, no. Que no hay ninguno. Que ya no tengo animatrónicos en mi casa. Que no tengo. Dame el resto de animatrónicos. Tengo que escapar. Tengo que irme de aquí. Tengo que irme de aquí. Voy a subir. Voy a subir en mi cuarto. Voy rápido arriba. A lo mejor se va a poner a investigar ahora la casa. Es posible que se ponga a investigar ahora el resto de las habitaciones. Que no me cree tú. ¿Qué piensa que tengo más? Vale, ¿dónde va? Se acaba de meter en ese baño. Pero ¿qué le pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal rollo! Se está perdiendo la cabeza. Se ha perdido la cabeza completamente. Ya decía yo que el hombre de morado no podía tener buenas intenciones. Por algún motivo venía a mi casa. ¡Ay, Dios! Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! No puede buscar a los animatarios. No, pero que no hay ninguno. No hay ninguno. ¡Vate de mi casa! ¡Ay, está bien! Sí, me voy. ¡Adiós! Vale. Me ha ido. Creo que ha colado. Creo que se acaba de ir. Creo que se acaba de ir. ¿Es posible de que se acabe de ir? ¿Es posible? A ver. ¡Ay, Dios! ¿Qué así ese ruido? Me voy a encontrar a salir por la terraza. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice de la terraza? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que salir de la habitación! ¡Tengo que salir de la habitación! ¿Dónde estáis? ¡Ay, quiero completar mi colección! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo ningún animatrónico! ¡Que no tengo ninguno! ¡No tengo ninguno! ¡No tengo no sé de qué me hablo! ¡Dios! Tengo que marcharme. Tengo que marcharme de aquí. Tengo que marcharme de aquí. No, escucha. De verdad, insisto. No, no tengo ningún animatrónico. No, eso es un cerdo. ¿Qué haces, tarao? ¿Pero qué hace? ¡Oh, Dios! ¡Qué cibas asqueroso! ¡Ay, Dios! ¡Qué cibas asqueroso! ¿Cómo he hecho para golpearla? Puñetazos ahora que me di cuenta. Y luego con el cuchillo. Pero... ¿Cómo he hecho eso? ¡Esto es pequeñita! ¡Me sirve como niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Chiquitín! ¡Tienes que irte! ¡Vete de aquí, William! ¡No! ¡No, no hay ninguno! ¡No! ¡Un alma más de un niño! ¡No! ¡Si lo encuentran los animatrónicos, tú serás solo de ahí! ¡No, no, no! ¡Un mono! ¡Hay un mono ahí! ¡Es un animatrónico! ¡Ese mono! ¡Es un animatrónico! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias!